Bueno, básicamente empezamos este video tutorial nuevamente, pero ahora de la mano del comandante Elías Abre Photoshop y va a abrir una foto, le vamos a mostrar cómo trabajar con niveles Bueno, él aquí trabaja con una foto original y la va a duplicar Lo está manejando él al programa ahora, eh Bueno, en este caso acá tenemos la foto original Y ahora, obviamente, esta foto original te pido, Elías, que la dupliques Ese se llama 1, sacale el candado y después a la otra foto Y le vamos a poner 1A Sí, 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 le vamos a poner, duplicar, le vamos a poner 1A Muy bien, las separamos ahora Yo le estoy guiando y Elías No, 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 déjale todo como está porque quiero ver el resultado de las fotitos A ver, a ver, ahí está, las quiero ver todas en pantalla Ahí está, como para que vayamos cambiando y viendo cómo En este caso, primero trabajamos con brillo y contraste Brillo y contraste, Elías, arriba de todo Brillo y contraste, ahí está Le vamos a ir dando un brillo y contraste Y fíjate cómo va a ir cambiando la tonalidad De, eh, vamos a hacerla más oscurita Yo esto lo tiraría casi al final Y a eso lo tiraría para, eh, eso Y al otro le gustaría La oscurecería, dale más, dale más, dale más Más o menos, ahí Eso, y ahí le daría ok Perfecto, fíjate cómo ya está cambiando Y eso que a niveles todavía no fuimos Vamos ahora a niveles ¿Sí? Hacemos niveles Y en niveles optamos por ir de esa parte hacia la izquierda Eso un poquito para la derecha o para la izquierda Dependiendo de la tonalidad de la foto Y eso para la derecha De esa manera, tan sencillo como eso Obviamente que esto va a depender de la foto Como estés acá, además No siempre son los mismos valores para toda la fotografía, ¿verdad? Bueno, ahí le damos ok Simplemente en cuestión de segundos Podemos optar por una foto mucho más resaltada Fíjate que inclusive acá En la parte de la piel Es como que se ve mucho más real Aquí como que la piel está La fotografía en sí es como que está opacada Como que tendría un pequeño lienzo transparente encima Como que le faltaría firmeza Y aquí es como que está más real Ojo, tenemos que tener cuidado mucho De los brillos y contrastes Porque si no podemos Lamentablemente hacer como que la foto esté quemada Eso obviamente lo van a ir ustedes haciendo con práctica Y acá en cuestiones de 40 segundos Con el IAS Ya hemos logrado tener una mejor firmeza Con respecto a la visualización en la imagen O sea, le damos una mejor visualización Por decirlo así Pero eso va a depender de las canalidades Que le vayamos a más O sea que ojo con eso, ¿sí? A regular bien Solamente quería explicar el tema de nivel Para poder resaltar el tema de la fotografía Fíjate, foto original Info, enciso Y algo que va a ser